Noviembre de 2009. La Organización Mundial de la Salud clasifica la infertilidad como enfermedad. Siento que nací para ser madre. Es muy humano querer tener un hijo y ver que tiene tus genes. Siempre quise tener hijos y sabía que mi relación con una mujer no sería un impedimento. Pensé, debería quedarme embarazada. Me quedé de piedra. Dije, ¿qué? Es una verdadera montaña rusa emocional. Empieza la interminable cuenta atrás de 11 días. Al principio piensas, porque yo, no es justo. Estoy lista para que me digan sí o no. He hecho todo lo que está en mi mano para aumentar las probabilidades. Quiero tener un bebé en el futuro. Mi futuro bebé. Avances en la fertilidad moderna. Kim y Trevor llegaron a mi despacho con la misma ansiedad y frustración con la que vienen todos los pacientes el primer día. Kim llevaba un año intentando quedarse en estado. Todo parecía ir bien, pero no conseguían el embarazo. Conocí a Kim por Internet. Vi una foto y el resto es historia. Llevábamos saliendo una semana y empecé a pensar, ¿será un buen marido? ¿un buen padre? Empezamos a hablar de boda y de lo que queríamos y nos casamos a los seis meses. Se lo pregunté en la primera cita, ¿cuántos hijos quieres tener? ¿y cuándo? Nada más casarnos, empezamos a intentarlo. Somos mamíferos y estamos instintivamente programados para querer procrear. Es muy humano querer tener un hijo y ver que ese hijo tiene tus genes. Cada año nacen cuatro millones y medio de bebés en Estados Unidos y 180 millones en el mundo. Mi hermana se quedó embarazada muy rápido, así que pensé que a mí me pasaría lo mismo. El 90% de las mujeres se quedan embarazadas en el primer año de relaciones sin protección. Para tener una fertilidad normal, tienen que ovular con normalidad, tener óvulos abundantes y las trompas de falopio abiertas, además de un útero normal. Cuando la mujer está ovulando, recomiendo a la pareja que mantenga relaciones a diario. No que lo hagan tres o cuatro veces al día, porque entonces se reduce el número de espermatozoides. Los análisis del semen de un hombre tienen que ser normales, tanto el recuento de espermatozoides como su motilidad y su forma. Cuando empezamos a intentar tener un bebé, todo eran risas, pero después de un año, no, empecé a controlar cuando ovulaba, mi temperatura y todo en general, y la pasión se resintió. No es fácil mantener relaciones casi a la fuerza. Que el objetivo sea dejar embarazada a la persona con la que estás. Es mucho estrés. El 15% de las personas en edad fértil tendrá problemas para concebir. Eso significa 7,3 millones en Estados Unidos y 186 millones en el mundo. Hablamos de infertilidad cuando una pareja lleva 12 meses intentando sin éxito concebir un bebé. Pero, sinceramente, si estamos hablando de una persona de unos 35 años, sugiero que ese intervalo se reduzca a 6 meses. Cuando Kim y Trevor vinieron a mi consulta, su ginecólogo ya les había sugerido probar la inseminación intrauterina. Consiste en colocar un catéter plástico en el cuello del útero y depositar millones de espermatozoides en la cavidad uterina y trompas de falopio, para fecundar un óvulo. Con la inseminación intrauterina se multiplica por 20 o 40 el número de espermatozoides que llega al útero y se asegura, en caso de que haya alguna complicación, que pasen al cuello del útero. La primera vez que lo intenté tenía esperanzas. La segunda ya no tantas y la tercera ninguna. Te sientes destrozada, sobrepasada. Es contra natura. Inseminación intrauterina, tasa de éxito entre el 10 y el 20%. Tras conocerlos, llevamos a cabo varios análisis. El estudio del semen de Trevor resultó normal y la reserva de óvulos de Kim, un aspecto importante a tener en cuenta, era normal. Inspeccionamos su útero y encontramos varios fibromas, pero su ubicación no me preocupaba. Teníamos que decidir, ¿otra inseminación intrauterina o fecundación in vitro? La fecundación in vitro es un término que describe una serie de pasos que lleva a la producción de embriones fuera del cuerpo. El objetivo es crear muchos embriones para aumentar la probabilidad de la fecundación. Como no todos los embriones son normales, si aumentamos su número, aumenta la probabilidad de que llegue al útero uno normal. Es joven y su reserva de óvulos normal tenía un 50% de posibilidades. Fecundación in vitro, tasa de éxito 37% por ciclo. Queríamos probar un ciclo de in vitro. Las probabilidades jugaban a nuestro favor, porque no nos encontraron nada raro. Y nos ilusionamos mucho. Empezamos el ciclo de fecundación in vitro, al segundo o tercer día de la menstruación. Hacemos un ultrasonido, medimos los folículos ováricos restantes y extraemos sangre de la hormona folículo estimulante, que nos ayuda a determinar la reserva de óvulos y su función. Después aplacamos sus hormonas naturales, normalmente con píldoras anticonceptivas. Y al cabo de dos o tres semanas, pasamos a la siguiente fase, inyectar hormonas para inducir el crecimiento de óvulos. Yo intenté apoyarla al máximo. La acompañaba al médico, escuchaba todas las explicaciones y definiciones, intentando entenderlas. La primera vez que tuve que ponerme una inyección, no se separó de mi lado, y eso que odia las agujas. Las hormonas y los compuestos químicos tienen una enorme influencia en los cambios de humor y de ánimo, favorecen la depresión y la ansiedad. Es fundamental que la pareja sea muy sólida. El marido puede llegar a tomárselo como algo personal. Es una verdadera montaña rusa emocional. Algunos días, la verdad es que no sabías por dónde iba a salir en cualquier conversación. Tras diez días de inyecciones de hormonas, a Kim le escanean su último folículo. Lo que nos interesa es conocer el recuento y el tamaño de los folículos más grandes. Queremos asegurarnos de que los óvulos alcancen la madurez, es decir, que lleguen a los 18 milímetros. Está claro que no todos los óvulos maduran al mismo ritmo, así que nos vamos a concentrar en los que vayan a medir entre 20 y 22 milímetros. Y lo último, en lo que nos fijamos, es en el revestimiento uterino. Nos interesa un grosor de 8 milímetros. Y en el caso de Kimberly, de 12. ¿Y qué es? Donde se implantan los embriones. Ya. Los dejan ahí. Es donde crecen los bebés. Ah, vale. Cuando los óvulos están listos, vamos a la sala de operaciones y los retiramos usando anestesia. Esperas que el doctor pueda retirar el mayor número posible de óvulos. Entras nerviosa, con la esperanza de que todo lo que has hecho, al final valga para algo. Se introduce una aguja en la vagina, que va directa al ovario. De hecho, veo cómo entra en el folículo del óvulo y cómo retira el fluido de ese folículo. Aquí tenemos una sonda de ultrasonidos que tiene la aguja arriba del todo. La voy a introducir para ver los folículos y a continuación succionaré el primer folículo para localizar el óvulo. Fíjate, estoy moviendo la aguja dentro del folículo, que es ese círculo negro. Succionaré el fluido. Entraré y saldré para sacar todo el fluido sin perder el óvulo. Verónica va a cambiar los tubos para que los embriólogos puedan buscar el óvulo que está en el fluido. El tubo de ensayo llega a manos de mi embriólogo y ya en el laboratorio lo aísla inmediatamente. A continuación retiraré la aguja y la vaciaré para sacar todos los óvulos. Han desaparecido todos los círculos negros, los folículos negros. Aquí vemos un vaso sanguíneo. Todo está perfecto. Mientras estamos retirando los óvulos de Kim en una sala, Trevor está en otra donando esperma. He hecho mi trabajo. Y en el laboratorio se juntan ambos componentes para crear un embrión. El laboratorio es fundamental en una clínica de fecundación in vitro porque es donde se emparejan los óvulos con los espermatozoides y donde se crean embriones potencialmente viables que con suerte se convertirán en bebés. En el laboratorio de fecundación in vitro se fecundan los óvulos mezclándolos con los espermatozoides en una placa de Petri o bien inyectando un espermatozoide en un óvulo. ICSI es una técnica que significa inyección intracitoplasmática y consiste en introducir en el citoplasma del óvulo un espermatozoide con una aguja muy fina para fecundarlo. Cuando se eligen los espermatozoides es imposible saber si se está escogiendo uno bueno o malo. Los únicos criterios para seleccionarlo son la forma y el movimiento. Elegimos espermatozoides en movimiento porque estamos seguros de que están vivos. Tras fecundar los óvulos, los embriones crecen en el laboratorio entre dos y cinco días. Es habitual llamar y preguntar, ¿qué tal están mis embriones? Pero en cada llamada la cosa parecía que iba a peor. En este proceso hay momentos de retroceso. No es posible fecundar todos los óvulos. No todos los óvulos fecundados se convierten en embriones y no todos los embriones prosperan. Conseguimos extraer cuatro óvulos maduros, fecundamos tres y se convirtieron en embriones. Eran pocos para alguien de 31 años. Verás que tienen muchas células y eso es muy importante. Algunas tienen lo que llamamos fragmentos, que son una especie de filamentos que se desprenden. Es muy habitual y solo nos preocupa cuando el porcentaje de esos fragmentos es del 20 o 30%. Yo miraba los embriones y me imaginaba a mis bebés. He transferido embriones muy fragmentados que se han convertido en bebés preciosos y embriones perfectos que no han prosperado. Es imposible saber qué embriones prosperarán. Dijo que podía insertar dos e intentar congelar otros y seguía creciendo. Aquí no hay límites legales al número de embriones que se pueden transferir. Si bien la sociedad estadounidense de medicina reproductiva establece pautas. El número que transferimos depende de la edad de la mujer y de la calidad de los embriones. Para mujeres de hasta 35 años, transferimos uno o dos embriones. Para mujeres entre 35 y 40, de dos a cuatro. Y para mujeres de más de 40, hasta cinco. El riesgo de transferir muchos es el embarazo múltiple. Las gestaciones múltiples suponen un peligro adicional a la salud de la mujer y aumentan el riesgo de problemas en el embarazo, lo que puede provocar complicaciones en la salud de los futuros bebés. Transferimos los embriones al tercer, cuarto o quinto día, dependiendo de la cantidad y de su crecimiento. En Kim lo hicimos el tercer día. Pero por su aspecto optamos por trasladar solo dos. Para transferirlos directamente hasta la cavidad uterina, se introduce un catéter de plástico blando a través del cuello uterino. ¿Estás bien? Sí. Bien. Carga los embriones, por favor. Esa estructura blanca que estoy moviendo es el catéter. Estamos cargando los embriones. Va muy bien. Genial. Ahora relájate, Kim. Va genial. ¿Vale? Vale. Ahí viene el catéter. Lo colocamos en la parte más gruesa del revestimiento. Te mostraré dónde están. ¿Ves esa luz en medio del revestimiento? Son ellos. El aire, el entorno y los embriones. Ahí los tienes. Y que no se muevan. Eso es. El revestimiento tenía buen aspecto y la transferencia ha sido muy fácil. Así que hoy y mañana estate relajada. No hace falta que guardes un reposo absoluto. Buen trabajo. Nueve días más tarde, Kim y Trevo reciben los resultados del embarazo. Las pruebas hormonales nos informan sobre la naturaleza del embarazo. Si el número es bajo, resulta preocupante y puede que no sea viable. Si es alto, podrían ser gemelos. No podía esperar más. Hablé con la enfermera y me dijo que había malas noticias. Trevo estaba en el salón y me vio entrar llorando. Nunca había llorado de esa forma en toda mi vida. Estaba muy decepcionada. Era difícil, pero no tenía que haber pasado. Tiene 31 años y es raro que tuviera que recurrir a la in vitro. Cuando te llaman y te dicen que no, se te pasan muchos sentimientos por la cabeza y te planteas si intentarlo otra vez o no. ¿Y qué vas a hacer a continuación? Diana y Tim llevan cerca de un año intentando tener un hijo. Han pasado por dos ciclos de in vitro. Nunca tuvimos dudas sobre si queríamos tener un hijo. Sí. Siempre los quisimos. Llevo casi toda mi vida actuando, 24 años. He viajado por todo el mundo, he hecho películas, series, así que creo que me siento realizada profesionalmente. Me siento satisfecha y tranquila y deseo dedicarme a mi hijo en cuerpo y alma. Hace 10 años no lo habría dicho. Me comentaron su intención de tener un bebé. Sus probabilidades con 44 años eran del 3%. El reloj biológico existe. Soy una persona sana. He hecho deporte toda mi vida. No bebo, no fumo, no me drogo y no tomo café. Debería quedarme embarazada. En la prensa lees que hay actrices que se quedan a los 45 años. Vemos en los medios que muchas famosas se quedan embarazadas con fecundación in vitro a los 40 pasados o 50. En la mayoría de los casos son óvulos de donantes, porque los suyos ya no son viables. Pero la gente no lo sabe. Piensa, no hay prisa, no me preocupo. Esos mitos son muy peligrosos porque la probabilidad de dar a luz a los 45 está entre el 1 y el 2%. Pensé, pobre, mi novio tiene un problema. Pero llegaron los resultados y el médico nos dijo, no, lo tienes tú. Tus niveles de hormonas son tan bajos que no te quedarás embarazada de forma natural. Probamos la fecundación in vitro y no funcionó. Probamos otra vez y tampoco. Cuando te da negativo te hundes. El doctor Jane nos dijo, si hay alguna posibilidad de tu edad, será con la técnica ZIFT. No sabía qué era. La técnica ZIFT, o transferencia intrafalopiana de cigotos, es un procedimiento quirúrgico. Los óvulos fecundados o cigotos son transferidos directamente a las trompas de falopio mediante la aparoscopia. Nos dijo, es una técnica muy invasiva. Tenéis que pensarlo bien. Puede ser vuestra última oportunidad. ZIFT, una técnica en desuso. Empleo esta técnica con mujeres de más de 40 que no han tenido éxito con la in vitro. Para Diana, de 44 años y dos ciclos fallidos, me pareció la mejor opción. El embriólogo llegará en cualquier momento con los embriones. La técnica ZIFT se usa sobre todo cuando la transferencia estándar es difícil. Aquí está. Lo tengo. Y ahora, si miras a la pantalla, verás el catéter dentro del tubo. Ahí está. Ahí ves cómo inyectamos los embriones en las trompas. ¿Listo? Las ventajas de la técnica ZIFT es que permite que los embriones crezcan en un entorno más natural, las trompas de falopio. Ahí viven los embriones los tres o cuatro primeros días de vida. Por el contrario, en la fecundación in vitro, los embriones sobreviven en un laboratorio en situaciones muy adversas y artificiales entre tres y cinco días. Siempre es más probable que un embrión sobreviva en una trompa de falopio que en una placa de Petri en un laboratorio. Bien, el catéter está vacío, así que todos los embriones están en las trompas. Y ahora el doctor Allen devolverá poco a poco la trompa a la pelvis. Ha ido genial. Perfecto. Una vez depositados los óvulos fecundados en las trompas de falopio, estos empiezan a dividirse, primero en dos células y luego en cuatro y en ocho, y van bajando por las trompas de falopio. Crecen y finalmente se implantan en el útero. Se ha producido un embarazo. Me llamaron a las tres de la tarde y estaba justo aquí. Me dijeron, Diana, enhorabuena, estás embarazada. No paré de llorar, fue muy emocionante. Aún no me lo creo. No me lo creo. Fue una sorpresa. Pensé que no cuajaría. Comunicárselo fue muy especial. Pero a los 44 años, la probabilidad de alteraciones en los cromosomas del bebé es más alta. Los 35 años marcan el inicio de edad avanzada para tener hijos. Hay otras cuestiones a tener en cuenta con una madre de edad avanzada. Con la edad es más difícil que la mujer se quede embarazada. Y cuando se queda es más difícil mantenerlo. Así que aumenta el riesgo de abortos. Pueden aumentar las complicaciones durante el embarazo, como tener la tensión alta o el azúcar elevado. A mayor edad, ligeramente mayor es la probabilidad de necesitar una cesárea. 16 semanas de embarazo. Diana acude a una amniocentesis. La amniocentesis es una prueba invasiva que solicitan las madres que desean un análisis de los cromosomas o del ADN del feto. Tienes una probabilidad de una entre 25 o 30 de que el feto tenga anomalías cromosómicas. Lo más probable es que no. Si lo piensas, es más o menos un 4% de riesgo. Es un niño. Lo sabía. Ahora intenta relajarte. Vas a sentir una pequeña varita que va a entrar en el saco amniótico, lejos de la cabeza del bebé. Lo estás haciendo genial. El líquido amniótico no es turbio. Te confirmo que el bebé viene bien. Cinco meses más tarde, Diana da a luz a su bebé por cesárea. El amor que sientes por esa preciosidad, por ese ser humano tan pequeño, es indescriptible. Cuando miro a los ojos de mi bebé, veo mucho amor. Siento que el amor me desborda. Me desborda. Es tan pequeño. Tan pequeño. Kim y Trevor lo intentan de nuevo. Cuando empecé el segundo ciclo, ya sabía a qué me enfrentaba y el proceso ya no me resultaba ajeno. La segunda vez produje más óvulos. Estaba más relajada. No estaba tan nerviosa. Lamentablemente, Kim y Trevor no lo consiguieron al segundo intento con in vitro. Y eso me hizo pensar. Era una mujer joven, teníamos muchos óvulos y embriones, y aún así no se quedaba en estado. No hay otra descripción posible. La sensación es de vacío. Me pasó factura emocionalmente. Aceptar que no podía quedarme embarazada por mis propios medios. Es como si me robaran algo. Los pacientes suelen necesitar respuestas y saber por qué las cosas no funcionan. Repetí los análisis de semen y analicé en detalle el ADN de sus espermatozoides. La gente se sorprende al saber que el hombre puede ser tan estéril como la mujer. La infertilidad masculina es determinante al 50%. En los últimos 50 años ha aumentado la probabilidad de que la infertilidad se deba al hombre. Y desconocemos las razones. La infertilidad masculina no disminuye con la edad como la de la mujer. La prueba para medir su infertilidad es el análisis del semen. Si da resultados anómalos, hay que hacer otras pruebas, por ejemplo genéticas, en busca de cromosomas o genes anómalos, o pruebas de hormonas, ya que al igual que las mujeres, pueden tener anomalías. Y no olvidemos el examen de los órganos reproductores como los testículos, en busca de tumores, obstrucciones u otras anomalías. Si el problema está principalmente en los testículos, la solución es difícil, porque no hay medicamentos fiables para mejorar ese aspecto. Si el problema está en las hormonas que estimulan los testículos para generar testosterona, sí podemos conseguir que el hombre recupere esas hormonas. Podemos aumentar la producción de esperma y subir su testosterona. Podemos lograr que fecunde a su mujer con un recuento muy bajo de espermatozoides. La pista más determinante para saber si el proceso llegará a buen puerto es el nivel de daño del ADN en el espermatozoide. Fertilizar es combinar los 23 cromosomas del hombre, la mitad de su ADN con los 23 del lóbulo, la mitad del ADN de la mujer. Pensé que quizá era cosa mía y de hecho llegué a desearlo por cómo lo estaba pasando. No quería que Kim sintiera que estaba pasando por esto ella sola. Análisis del ADN del esperma de Trevor. Resultado normal. Era el momento de darse un tiempo. Kim había tenido muchas emociones. Le recomendé que acudiera a la medicina tradicional china para reducir sus niveles de estrés y recuperar la armonía del cuerpo y de la mente. La medicina tradicional china cree que el cuerpo tiene una capacidad innata de autocuración. Es un arte muy antiguo, una ciencia médica que existe desde hace 4.000 o 5.000 años. Al tratar la infertilidad intentamos fortalecer los ovarios, ayudar al cuerpo a ser más sensible a las funciones de sus órganos, a la producción de sus hormonas y a sus secreciones. ¿Cómo te sientes? Bien. Muy bien. Ahora dejaré que te relajes. Vas a descansar unos 30 minutos. El estrés juega un papel fundamental en la infertilidad. Cuando tu cuerpo está en un estado relajado, es más fácil que te quedes embarazada. Tras la acupuntura y el enfoque oriental de la medicina, sentí que mi cuerpo estaba listo para concebir un bebé y yo para llevarlo dentro. En su tercer ciclo, sugerí que usáramos comprimidos para la fertilidad, un formato que ayuda a conseguir uno o dos óvulos. Lo intentamos porque era mucho más sencillo. Avísame en cualquier momento si te sientes incómoda. Dime si sientes algún dolor o alguna molestia. Vale. ¿Ves justo debajo del símbolo de la suma que hay un punto blanco? Sí. Ese es el embrión en el revestimiento. Ya está. Lo has hecho muy bien. ¿Estás bien? Sí. Mucha suerte. Buen trabajo. Gracias. ¿Te has sentido incómoda? No. No. Empieza la interminable cuenta atrás de 11 días. Kim no se quedó embarazada con el tercer ciclo y decidió distanciarse. Trevor empezó a llamarme más que antes, a escuchar las noticias de primera mano y a decírselas a ella. Kim había intentado de mil maneras quedarse embarazada y estaba agotada. Después del tercer ciclo, aquella misma noche, decidí que no quería volver a hacerlo porque me parecía inútil. Yo me sentía inútil. Sentía que... no sé. Que ya. Queríamos pasar página, pero no éramos capaces de cerrar aquel capítulo de nuestra vida. No había salido bien. Cuando una paciente no se queda embarazada, se siente muy mal porque han pasado por muchas cosas. Y a menudo el siguiente paso es buscar dentro de uno mismo el tiempo, los recursos emocionales, los recursos financieros, para intentarlo de nuevo. La gente alberga muchas esperanzas porque hoy en día hay grandes avances tecnológicos y muchas formas de crear vida. Pero al mismo tiempo, no hay que olvidar el desengaño, el desánimo, la frustración, la rabia y otros sentimientos inherentes a este proceso. Vale, no lo conseguimos de forma natural, pero tampoco podíamos arruinarnos. Así que vuelta a empezar. Nos conocimos aquí, en la base Edwards, del Ejército del Aire, en California. Trabajábamos puerta con puerta, él como militar y yo como civil. Yo había estado casada y tengo una hija de diez años, Hailey. Yo también había estado casado y tengo dos hijos de aquel matrimonio, Abby Joe y Tyson. Tenemos una relación fantástica y un matrimonio maravilloso y nos gustaría traer más niños a esta casa. Llevamos unos tres años buscándolo. Nos han hecho miles de pruebas, también de fertilidad. Yo tenía un fallo ovárico prematuro. El fallo ovárico prematuro y la insuficiencia ovárica prematura significa que los usuarios de una mujer han dejado de funcionar y producir óvulos antes de los 40. El reto emocional más importante es el proceso de sufrir el no poder tener un hijo biológico. Pensé, ¿por qué yo? La vida no es justa. Todo pasa por algo y siempre hay una alternativa. Donación de óvulos. La donación de óvulos, de esperma, la gestación subrogada, son ejemplos de reproducción asistida. Las leyes sobre reproducción asistida no son iguales en todo el mundo. Estados Unidos ofrece la mayor cantidad de servicios. Las mujeres que ya no tienen óvulos de calidad buscan un donante para quedarse embarazadas. La mayoría de las donantes tienen cerca de 20 años y muchos óvulos de calidad. Trabajo con unas 60 o 70 agencias y en total podemos estar hablando de unas 14.000 donantes de óvulos. Los índices de natalidad a partir de donaciones de óvulos son muy altos. Cuando se transfieren los embriones hay un 55% de probabilidad de éxito. Coste de la donación entre 25.000 y 35.000 dólares. Buscas a alguien que se parezca a ti, pelo rubio, ojos azules, pero al final lo que quieres es que el bebé venga sano. La gente viene buscando sobre todo a alguien despierto y con energía. No llegamos a conocer al donante en persona. Es un sistema anónimo. Sí hemos visto fotos de ella. Nos interesó mucho su punto de vista sobre determinadas cuestiones vitales. Los donantes tienen que pasar por un proceso de pruebas muy extenso, incluyendo pruebas genéticas, pruebas psicológicas y un análisis completo de enfermedades infecciosas. Creemos que es un proceso relativamente seguro. No está exento de riesgos, pero tiene pocos. El principal riesgo para una donante de óvulos es que desarrolle el síndrome de hiperestimulación ovárica, pudiendo requerir hospitalización. Para la futura madre el riesgo es el embarazo múltiple, porque los embriones procedentes de donantes de órganos son muy potentes. La Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva recomienda que solo se transfiera un embrión de calidad en los casos de donación. Hay que decidir cuántos óvulos transferimos. Las pautas aconsejan un blastocito, un embrión en su quinto día. Si transferimos uno, la probabilidad es del 50%. Ese embrión en estado avanzado tiene un 50% de posibilidades de sobrevivir. Si transferimos dos, la probabilidad aumenta, pero pueden nacer gemelos. Podemos transferir un par de embriones porque los blastocitos están en una fase temprana y por la reserva de embriones viables congelados. Pero prefiero que os lo penséis. Me paso en un rato y me lo decís. Para mejorar las probabilidades, Brandy y Jay decidieron transferir dos embriones. ¿Ves el punto blanco? Sí. ¿Ves cómo se mueve? Son ellos. Siete días más tarde, Brandy se hace una prueba de embarazo. Estoy lista para que me digan sí o no. Hola, Brandy y Jay. ¿Cómo estáis? Bien, nerviosos. ¿Y tú? Ya me imagino. Sé que la espera puede ser agotadora. Lo es. Pero tengo buenas noticias. ¿En serio? Sí. Estás embarazada. Dios mío. Sí, Jay, estás embarazado. Se quedó embarazada de un bebé. Algo positivo para ella y para la salud de la criatura. Los embriones restantes los congelamos. Si tuviéramos la oportunidad de hablar con el donante, le diríamos lo agradecidos que estamos. Le agradeceríamos el que fuera capaz de hacernos un regalo que nosotros no podíamos conseguir por nuestros medios. Estará en nuestros corazones durante la educación de nuestro bebé. Donación de esperma. La donación de esperma es otra opción de reproducción asistida. En 1975 no existía la fecundación in vitro, la inyección intracitoplasmática u otras técnicas de reproducción asistida, ni siquiera la inseminación intrauterina. Venían muchas parejas a mi consulta y al otro lado de la mesa, ella le miraba a él con lágrimas en los ojos y con rabia, como diciendo, nunca seré madre porque estoy casada contigo. Y poco podía hacer yo por aquellos hombres. Y empecé a pensar en la donación. Un tubo de esperma de donante cuesta entre 350 y 700 dólares. En Estados Unidos hay varias empresas de donación de esperma, pero solo dos o tres destacadas y bien establecidas. Podemos hablar de 30.000 muestras todos los años en todo el mundo, incluyendo todos los estados de Estados Unidos, 28 países, personas anónimas y donantes directos. El 40% de los clientes son parejas heterosexuales estériles, un 35% son parejas de mujeres lesbianas y un 25% madres solteras. La sociedad está aceptando cada vez mejor los bancos de esperma como alternativa a la concepción para mujeres solteras y parejas de lesbianas. Siempre me han gustado los niños y siempre he tenido claro que quería tener hijos llegado el momento. Optar por ser madre soltera no significa que no confíe en que un día conoceré a un hombre con el que me quiera casar. Pero como cualquier mujer, tengo un reloj biológico y he tenido que tomar esta decisión para tener un bebé. Siempre había querido tener hijos y sabía que mantener una relación con una mujer no sería un impedimento. Ella deseaba quedarse embarazada físicamente y ese no era mi caso. Yo solo tenía el deseo de ser madre. Hace 10 años ni siquiera sabía que recurrir a un donante de esperma era una posibilidad para convertirme en madre. Tengo una familia distinta de otras. Tenemos unos 300 donantes disponibles en cualquier momento. Los reclutamos en los campos de UCLA, Stanford, Meade y Harvard y les pedimos que pasen por una estricta serie de pruebas. Eso significa facilitar el historial médico de tres generaciones de su familia, someterse a pruebas genéticas y análisis periódicos de sangre y, como no, analizamos su semen. Es imprescindible que tengan semen de calidad. Por cada donante que aceptamos, rechazamos a 999. Al final restringí mis preferencias a nueve donantes. Uno de ellos me pareció más maduro, con los pies más en la tierra. Recuerdo que quería ser médico. Buscábamos a alguien que tuviera un bagaje similar al mío. Así, de alguna manera, el niño tendría una combinación de ambas. Encontramos a un donante que parecía perfecto. Parecía una persona agradable y feliz con su vida. Damos mucha importancia a que los donantes no vean este programa como una forma de ganar dinero rápido. Se trata de ayudar a alguien a crear vida. Queremos que entiendan que no se trata de que a lo mejor tienen descendencia, sino de cuándo tendrán descendencia y que puede que dentro de 18 o 20 años esos hijos quieran ponerse en contacto con ellos. Es importante que entiendan las consecuencias de sus hechos. El donante de esperma tendrá entre 10 y 40 descendientes. Quiero a Gavin, tanto como cualquier otro progenitor quiere a su hijo. Gestación subrogada. Se emplea cuando la madre sufre un riesgo médico u obstétrico para llevar adelante un embarazo. La principal forma de gestación subrogada consiste en que otra mujer, denominada gestante, lleva el embrión de otros progenitores. También hacemos gestación subrogada tradicional. La gestante emplea su propio óvulo fecundado por inseminación intrauterina. Su coste es de 65.000 a 75.000 dólares. La gestación subrogada es ilegal en muchos estados y países. Algunas mujeres nacen sin útero. Otras tienen cáncer y les tienen que quitar el útero. Y otras tienen problemas médicos que les impiden quedarse embarazadas. En mi caso no es que me quedara en estado y luego tuviera un aborto. Lo que ocurría es que no me quedaba embarazada. Nada nos apetecía más que formar una familia con hijos. Teníamos que intentarlo. Tras ocho ciclos de fecundación in vitro, nos dimos cuenta de que teníamos que recurrir a nuestra última opción, que era la gestación subrogada. Usamos nuestros embriones y en un abrir y cerrar de ojos, la gestante se quedó embarazada de gemelos, a la primera. Fue nuestra solución. La tercera parte de nuestras gestantes tienen embarazos múltiples, la mayoría de gemelos. La tecnología se puso de nuestro lado, por suerte. La industria permite formar muchas familias. En este proceso descubrí que los lazos más profundos con el bebé los entablan los progenitores durante la espera. Son ellos quienes tienen los sueños, las esperanzas, los planes de futuro y quienes lo han preparado todo, quienes esperan para saber si es un niño o una niña para buscar el nombre, quienes preparan la habitación. Cuando nace el bebé, el amor los desborda. Sentí un deseo muy fuerte de hacerlo. Quería hacerlo porque yo era incapaz de imaginarme mi vida sin mis hijos. Por muy ridículo que suene, digamos que sentí la llamada. Me movió la pasión. La gestante tiene que proceder de un entorno emocional y económico estable. La analiza un psicólogo. Debe tener al menos un hijo. Tiene que haber tenido un embarazo sin grandes riesgos. No es fumadora. Es una persona sana y no se medica. Pude ayudar a otra familia y, al mismo tiempo, a la mía económicamente. Hay muchos factores, pero es posible que lo vuelva a hacer. Optamos por una gestación subrogada y no por un proceso de adopción porque las familias gays tienen más problemas para adoptar. No todos los estados lo permiten y tampoco todos los países. Los progenitores finales deben elegir a la persona en la que sienten que confían. Cuando nos conocimos en un ascensor, supimos que seríamos amigos toda la vida. Quiero a Joe y a Eric como si fueran mis hermanos y ellos mis sobrinos. Los quiero como si fueran de mi familia. Mi familia es la suya y la suya es la mía. Da mucho miedo pensar en que otra persona se quede embarazada de tu hijo. Sientes que no puedes controlar lo más importante para ti. Hubo momentos muy complicados y dolorosos durante el proceso. Ya son historia. No lo hemos vuelto a pensar. Estamos disfrutando de la oportunidad de tener la familia que siempre habíamos deseado. Aunque estés en la consulta de un médico, en una camilla, esperando a que te transfieran los embriones, sientes que estás albergando vida. De toda esta experiencia, el mejor momento para una gestante es ver a los progenitores con el bebé en los brazos. Por encima de la cuestión clínica, está un sentimiento que es indescriptible. Kim y Trevor lo siguen intentando. Es una persona decidida y constante. Volverá a ponerse de pie y a intentarlo. Me tomé mi tiempo porque no recordaba la última vez que una mujer de 31 años no se había quedado embarazada tras pasar tres ciclos de in vitro. El diagnóstico de infertilidad inexplicable es frustrante y no lo entendemos. Creo que me habría sentido mejor si el doctor me hubiera dado un diagnóstico de algo curable, tipo, esto es lo que falla y podemos curarlo. Infertilidad inexplicable describe a una pareja estéril cuyos análisis de fertilidad son normales. En el caso de la mujer, sigue ovulando. Las trompas cefalopio están abiertas y tiene suficientes óvulos. Y en el caso del varón, los análisis de semen son normales. La mayoría de las parejas, incluso con infertilidad inexplicable, no conciben por errores en el desarrollo embrionario, pero ahora pueden analizarse esos embriones. El análisis de embriones se conoce como diagnóstico genético preimplantacional o DGP. Y consiste en estudiar los embriones antes de implantarlos, antes de que empiece el embarazo. Algunos de los exámenes genéticos que hemos desarrollado nos ayudan a averiguar qué embrión es el más viable, cuál tiene más probabilidades de convertirse en un bebé. Muchos de los óvulos producidos no se convertirán en bebés porque tienen el número erróneo de cromosomas. Existen varias posibilidades. Podemos estudiar el óvulo en sí, su cuerpo, o bien estudiar el embrión tres días después de la fecundación. Usando una pipeta, es posible extraer una célula del embrión a través de una apertura realizada en el perímetro empleando un láser. Podemos detectar así que embriones son normales y transferir solo uno, sabiendo que es muy probable que ese embrión agarre bien y origine un embarazo. Les conté a Kim y a Trevor en qué consistía este diagnóstico, pero podría poner en peligro sus delicados embriones. Así que la única anomalía que nos quedaba eran los fibromas de Kim. Y aunque los fibromas no suelen provocar infertilidad, sí pueden causarla. Algunos expertos dicen que los fibromas pueden excretar toxinas o cierta materia que hace que el útero deje de ser apto para acoger un embarazo. Las patologías más comunes en las mujeres son la endometriosis, que causa desgarros pélvicos, y los fibromas, que son tumores musculares en benignos que pueden residir dentro de la pared o la cavidad del útero. Conseguimos extraer los fibromas con dos pequeñas incisiones en el útero. Tras extirparle los fibromas, Kim y Trevor esperaron cuatro meses antes de intentar el cuarto ciclo de in vitro. Era la cuarta y ya sabíamos cuáles serían los pasos y lo que tendríamos que hacer. Me sentía con más confianza, más optimista y empezaba a ser algo raro en mí. Empezamos el cuarto ciclo con mucho entusiasmo. Kim produjo 11 óvulos maduros y 5 fertilizaron, y de esos transferimos 3. Una vez más, Kim no se quedó embarazada tras el cuarto ciclo de in vitro. Fue un momento difícil. Kim y Trevor tenían que sopesar recurrir a una donante de óvulos. Queríamos ser padres, así que la adopción, la donación de óvulos y otras opciones eran muy reales. Llegó el momento de sentarnos, sopesar los hechos y decidir cuál sería el siguiente paso. A veces, cuando uno tiene las cosas claras, el cuerpo se relaja. Por eso, antes de recurrir a la donante de óvulos, animé a Kim a intentar uno o dos ciclos más, usando la estimulación mínima. A veces, menos es más. Me presté a ello porque eran menos inyecciones y el tiempo se reducía a la mitad. Seguía con la acupuntura y con todo lo que había aprendido el año y medio antes. No hubo grandes cambios en la recogida de esperma. Lo de siempre. No dejas de pensar. Ahora sí. Empezamos un quinto ciclo usando muchos menos medicamentos y resultó el mejor ciclo. Kim produjo 11 óvulos maduros y 7 embriones. Tenían muy buen aspecto. Así que transferimos cuatro. No es lo más recomendable teniendo en cuenta mi edad, pero lo decidimos porque otras veces me habían implantado dos y tres. Así que me subí a la camilla y dije, estoy lista. ¿Estás bien? Sí. Trevor, ¿estás bien? Sí. Bien. Ahí está. Mirad cómo avanza. Ahora inyectaré los embriones. Vamos a asegurarnos de que han salido del catéter. Crucemos los dedos, ¿vale? Me llamo Julie, soy científica y mi objetivo es tener mi propio laboratorio para investigar e impartir clases. Tengo genes BRCA1, lo que significa que tengo una mutación del gen del cáncer de pecho y de ovarios. Mi madre tuvo cáncer de ovarios, su tía materna tuvo cáncer de ovarios y su prima primera tuvo cáncer de pecho. Además, al ser judías que nací, ya tienes un riesgo potencial. El gen BRCA1 es un gen que tenemos todas las personas y tiene una función, reparar el daño del ADN. Cuando hay una mutación en el gen, el ADN no se repara y eso lleva a un hipercrecimiento de ese tejido, lo cual provoca el cáncer. El tejido del pecho y de los ovarios parece especialmente vulnerable, así que podemos estar hablando de un riesgo de cáncer de pecho del 80% y de cáncer de ovarios del 40%. Mi madre era mi mejor amiga. Estábamos muy unidas. Cuando le diagnosticaron cáncer de ovarios fue un momento muy difícil porque vi cómo luchaba contra la enfermedad y moría por culpa de ella. La echo de menos. Julie está participando en mi estudio de BRCA. El objetivo del estudio es determinar si podemos seleccionar óvulos que no tengan la mutación BRCA. Esperamos poder hacerlo eliminando el cuerpo polar del óvulo. El cuerpo polar es la bolsa de cromosomas que es descartada por el óvulo. La idea es que si la mutación del BRCA está en un cromosoma que ha sido descartado en el cuerpo polar, entonces es posible usar el resto del óvulo para crear un embrión sano carente de la mutación BRCA. En el futuro esperamos saber diferenciar qué óvulos tienen la mutación y cuáles no, y usar solo los que no la tienen para crear bebés sanos y erradicar el cáncer de pecho de ese árbol genealógico. Quiero sentirme fuerte, quiero controlar mi salud y ayudar a otras mujeres. A las mujeres que tienen mutación BRCA, como Julie, se les recomienda que se hagan una mastectomía y que se extirpen los ovarios para eliminar la posibilidad de sufrir cáncer de ovarios y para eliminar la fuente de estrógenos. El estrógeno es un inductor del cáncer de pecho. Lamentablemente, extirpar los ovarios también supone eliminar la posibilidad de tener hijos. Son decisiones médicas importantes y son muchas las mujeres que tienen que tomarlas. Como sucede con cualquier situación de estrés, cada persona afronta esta decisión de manera distinta. Algunas personas actúan inmediatamente, se operan y pasan página. A otras les afecta en su vida cotidiana. Julie está viviendo la vida, sigue su carrera, persigue sus objetivos y su actitud es proactiva. Lo tengo claro. Optaré por la cirugía preventiva, me extirparé los ovarios y me haré una mastectomía. El útero se queda en su sitio, así que si se le transfiere un embrión al útero, Julie podría llevar adelante un embarazo. Por eso es muy importante que congele sus óvulos antes de que le extirpen los ovarios. Esa decisión podría permitirle tener un hijo biológico en el futuro. Los hombres pueden congelar su esperma desde hace 50 años, mientras que las mujeres no han podido disfrutar del derecho biológico a preservar sus óvulos porque no existía esa tecnología. Pero ahora sí. Congelación de óvulos. Es una técnica experimental que permite a las mujeres conservarlos hasta que deseen quedarse embarazadas. Entonces se descongelan, se fecundan y son transferidos al útero como embriones. Unos 1.500 bebés han nacido a partir de óvulos congelados. La Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva considera que es una técnica experimental. Creemos que tiene futuro, pero hay que demostrar que su uso se puede generalizar. Basándome en mis estudios, creo que Julie tiene un 50% de probabilidades de tener un hijo a partir de sus óvulos congelados. Es una mujer fértil de menos de 35 años. Julie produjo 20 óvulos maduros, que dividimos en 10 óvulos para ella y otros en 10 para el estudio, aunque solo va a disponer de un intento para quedarse embarazada con esos 10 óvulos. Creo que esta técnica es fantástica, porque me permite transmitir una parte de mí misma. La congelación de óvulos se creó pensando en las pacientes con cáncer, pero gracias a los avances, cada vez más mujeres lo utilizan para retrasar el embarazo. Ser abogada tiene muchas cosas positivas. Sin embargo, es un camino en el que tienes que renunciar a muchas cosas, entre otras, a tener hijos pronto. Sabía que mi reloj biológico estaba ahí. Sabía que a los 32 o 33 años me acercaba al final de los mejores años fértiles de mi vida. La congelación de óvulos puede suponer una revolución social. La cuestión de los hijos siempre está presente en cualquier relación, y las mujeres toman muchas decisiones profesionales a partir de esa cuestión. Me quiero casar con un hombre que se comprometa a ser un buen padre y marido. Los riesgos de la congelación de óvulos son mínimos, y es una opción viable para muchas mujeres. Les da la posibilidad de tener hijos en el futuro, y eso es lo que me preocupa, que es una posibilidad, no una garantía. Me preocupa que algunas mujeres lo vean como una garantía y tomen decisiones basándose en eso. El éxito depende de la edad de la mujer y del momento de la congelación. Creo que al congelar los óvulos he hecho todo lo que está en mi mano para mejorar las probabilidades de tener un bebé en el futuro. Es un momento fantástico para trabajar. Las tecnologías del futuro son muy prometedoras y han avanzado mucho en 30 años. Es maravilloso ayudar a traer un niño al mundo. En algunos aspectos, el futuro no tiene límites. Todos tenemos una imagen mental de cómo queremos que sea nuestra familia. Te sientes verdaderamente generoso al ayudar a alguien a formar una familia. Ayudamos a concebir a las personas cuya naturaleza no se lo ha permitido. Es el mejor uso de estas tecnologías. Desde 1978, cinco millones de niños han nacido gracias a la reproducción asistida. Mis enfermeras se encargan de llamar a los pacientes para informarles de los resultados de sus pruebas de embarazo, positivas y negativas. Pero en el caso de Kim, decidí llamarla a su trabajo. Cuando el doctor Jane me dio la noticia, le dije, cállate, como diciendo, ¿qué me estás contando? Estaba eufórica, exultante, descontrolada, tremendamente feliz. Te la podías imaginar sonriendo. Cuando me dijo que estaba embarazada, fui incapaz de repetirlo, porque esas palabras me sonaban muy ajenas. Hemos pasado por tres intentos de inseminación intrauterina y cinco in vitro. Llevo dos años intentándolo y ahora estoy de diez semanas y media. Genial. Es algo que ha estado presente siempre, desde que éramos novios y durante todo nuestro matrimonio. Decíamos, vamos a buscar el bebé. Pasamos por momentos malos, pero nos quedamos con que no hemos tirado la toalla. Creo que esto ha fortalecido nuestra relación, porque ha sacado los aspectos más vulnerables y desconocidos de los dos. Pero Trevor ha sido un compañero fantástico. Gracias. A ti. Lo hemos pasado tan mal que ahora me estoy mimando. Tengo ganas de llegar a la semana 12 y cumplir del primer trimestre. Día de la graduación. Sí. Seguro que todo irá bien. Doce semanas y un día. Lo sé. Casi nada. Lo tenía en el calendario. El camino ha sido largo. Me daba igual, niño o niña. Solo queremos que venga bien. Con todo lo que hemos vivido. Es lo que menos nos importa. Vuestro bebé se está moviendo. ¿Lo veis? Sí. El bebé se mueve. El corazón late bien. Las dimensiones son buenas. Todo va bien. Casi me desmayo. Fue fantástico. Increíble. Aún no me creo que esté dentro de mí. Kim y Trevor me enseñaron una lección muy importante. La constancia y que hay que creer en tus sueños. Va todo bien. Me alegro. Enhorabuena. Me voy a cansar de gritarlo a los cuatro vientos y en cualquier momento. Estoy embarazada. ¿Me pasas el hecho, por favor? Lo voy a decir sin parar. Sí. Es maravilloso. Ha sido una lección de humildad. Cuando lo miro, pienso, Dios mío, es un regalo. Es maravilloso. Ha sido una lección de